dominio dominio de una función con raíz que eso no es que sea un árbol y tenga raíz y te pega en el suelo que puede ser también vamos a ver ¿cuál es el dominio de raíz de x? ¿o tú no puedes ser raíz de números negativos? r no de 0 a infinito entrando al 0 porque raíz de 0 es 0 está ahí bien ¿no? entonces cuando tú tienes esta por ejemplo lo único que le tienes que exigir a la función es que lo de dentro de la raíz cuadrada sea mayor que 0 ¿por qué? porque si es menor que 0 no se puede hacer el dominio es el conjunto de valores de x que tienen y aquí el menos 1 no se puede hacer el menos 2 no entra en el dominio ¿te acuerdas lo que era el dominio? pues el conjunto de valores de x que tienen y entonces aquí tiene que pasar que esto sea mayor o igual que 0 siempre hay que hacer una inequación inequación lo de dentro de la raíz siempre son todos iguales mayor o igual que 0 entonces tú resuelve esta inequación ¿sabes hacerla o no? sí pero no había algunos que eran mayor igual que 0 otros igualaban 0 sí pero es que no te lo han mandado los de igual a 0 cuando están en el denominador son los bichos bueno pero no te lo han mandado no no te lo han mandado por pero más adelante se va a hacer sí este año te va a salir te lo vas a repasar yo haría esta inequación así ¿sabes lo que hace cuando llega ahí? se pone otro en positivo y se cambia ese número menos mal entonces el dominio son todos los números menores o iguales que 3 es decir desde menos infinito hasta 3 ya el 4 no te vale porque 3 menos 4 te da menos 1 ni el 5 ni el 6 ni el 7 hasta el 3 3 menos 3 es 0 raíz de 0 es 0 ¿vale? fácil ¿no? esto no tiene nada 2x menos 1 pues 2x menos 1 mayor o igual que 0 esto es x mayor o igual que 1 medio por dominio desde 0 desde 0 desde 1 medio está más infinito ya está estos son todos iguales menos x menos 2 mayor o igual que 0 lo queda menos x entonces que sabrá hacerlo le doy la vuelta y ya el 1 pasa aquí sumando y pasa el 2 dividiendo ¿vale? ah vale aquí queda x menor o igual que menos 2 que sería de menos infinito hasta menos 2 y esto es súper divertido raíz de menos 3x menos 3x mayor o igual que 0 le doy la vuelta y me queda 3x menor o igual que 0 o sea que x menor o igual que 0 entonces sería desde menos infinito hasta 0 ya está y y y y